La oficina de representación en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió la mañana de este miércoles su postura en relación a una movilización policíaca en uno de los hospitales generales de la zona del municipio de Torreón por el reporte de un intercambio de bebés la noche del 2 de agosto del presente año. Mediante un comunicado se informó que el IMSS en Coahuila solicitó a las autoridades ministeriales la activación del código AMBAR después de que una madre de familia expresara sus dudas sobre la identidad de su bebé. El titular del IMSS en la entidad, el doctor Leopoldo Santillán, se trasladó a Torreón con un grupo multidisciplinario de trabajo y sostuvo una reunión con las dos familias involucradas. A pesar de haber llegado a un acuerdo y que no se reconoció algún delito, en apego al protocolo institucional establecido para estos casos, el Seguro Social dio a conocer que se realizarán pruebas de ADN y estudios de compatibilidad cruzada. Además, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila solicitó el resguardo de los expedientes clínicos e inició una investigación interna para deslindar responsabilidades ante alguna posible omisión en los protocolos de identificación de recién nacidos. Por último, a nombre del instituto, el doctor Santillán ofreció una disculpa a las dos familias involucradas y agregó que el Instituto Mexicano del Seguro Social refrenda su compromiso de apego a la legalidad, seguimiento a los protocolos y normas clínicas establecidas.